Somos jóvenes que estamos participando, incidiendo, y creo que no es casualidad que aquí en Durango el PRI esté fuerte. Hace unos meses vivimos una elección como nunca se había visto con el tema de los jóvenes. Votaron 11.000 jóvenes y yo creo que aquí estamos haciendo bien la tarea. Tenemos un gobernador PRIista que sobre todo está trabajando mucho por Durango. Y aquí en el tema de Durango pues creo que hay un PRIismo fuerte, sólido. ¡Gracias!